Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Pues en el quinto vídeo de comparativa pues tengo ya delante, de forma simultánea pues el Commodore 64 Maxi que lo tengo ahí pues en una tele que es panorámica con HDMI y paralelamente tengo la Mystica FPGA-16 en una Bang Olufsen MX-7000 bueno, insisto, que quien no conozca la Mystica pues es un cacharro estupendo que implementa por hardware pues ordenadores y consolas de 8-16 bits mediante un chip un chip FPGA que es una maravilla y bueno, pues dicho esto vamos a empezar la comparación voy a apagar luces noto mucho brillo en la tele en la tele panorámica entonces lo que voy a intentar hacer va a ser a ver vamos a quitarle un poquito de brillo está en modo juego, debería ponerlo en modo estándar y vamos a quitarle bueno, tiene un 50 de luminosidad vamos a quitarle un poquito de luminosidad para que se vean un poquito a la par porque es verdad que la tele tiene un color un poco más apagado o sea, la Bang Olufsen pues voy a tener que quitarle toda la luminosidad vale, ahora parece que hay menos contraste con la tele bueno, vamos allá vamos a empezar por un clásico que además ya nos ha servido ah bueno, aquí sí, aquí no está tengo que cargarlo a ver yo no, espera sí si yo me voy ahí me voy al modo clásico y aquí puedo acceder a los archivos multimedia entonces yo aquí en aquí tengo el comando a ver uno con el segundo lo cargo vale y paralelamente a esto a ver dónde está comando comando y ahí me han enseñado un truquito que es con el shift y el escape pues cargamos ahí automáticamente el juego y esta vez lo que voy a hacer va a ser poner vidas a ver dónde está el shift ahí poner vidas infinitas ahí para que podamos hacer la comparación tranquilos sale demasiado oscuro por el app el cambio de paleta es tremendo pero lo que voy a hacer va a ser poner un poco más de luminosidad que sí que sí ha quedado muy oscuro y no es justo tener tan poquita luminosidad ahí más o menos tiene que ver a la vez estoy intentando ajustarlo a a la luminosidad de la Pangolupsen me estoy fijando en las letras sobre todo pero fijaos como los colores de la Pangolupsen pero fijaos como los colores de la Pangolupsen son como más militares y los del C64 Maxi son como más marrón de Plasti Decor vale vale le doy a la vez y vamos para arriba aquí me ha matado vale aquí tengo los glitches en la mística y es porque estoy cargando la versión NTSC y vamos a ver si aquí en el C64 Maxi no esta debe ser la versión PAL vale la versión PAL vale voy a quitar la música y vamos a hacer una comparación del sonido ese es el C64 Maxi vamos a jugar un rato el azul el color azul es muy azul el marrón es muy marrón parece como pintado no sé vale vamos a cambiar de audio es verdad que la Pangolupsen tiene unos altavoces que son tremendos pero oigo graves cambio a ver que suena mucho más rápida la música jolín estamos en un PAL o sea en el PAL las dos versiones del juego son PAL en cambio la música del C64 Maxi va vertiginosa y ratonera vale y me he dado cuenta de una cosa y es que voy a encender la luz porque quiero que esto lo veáis a ver dónde está el cable del mando a ver tuta 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 lag hay lag por un tubo a ver si doy pero se nota aparte hay otra cosa que me he dado cuenta y es que fijaos no recupera el cabrón veis no recupera no recupera que cao horroroso se quedó ahí madre mía el Commodore 64 nuevo maxi maxi garrón vale vamos a cambiar de juego que rabia me da porque tenía esperanza de que fuera más jugable fijaos en la paleta de la mística y fijaos o sea lag inapreciable inexistente ah que rabia bueno vamos a poner otro juego opciones reiniciar el ordenador y aquí vamos a hacer un reset ahí está y vamos a montar por ejemplo un Robocop ahí está con shift escape y mientras voy cargándolo aquí archivo multimedia veis que ya no hace el click yo sé bueno no voy a hacer comentarios de no voy a hacer comentarios no voy a ser malo pero el mando este va cada vez peor vale yo con el segundo botón lo cargo estampal vale le doy al botón y aquí le doy al botón también no sé si será el escape o a qué botón me hay que darle o al espacio o al espacio al espacio al espacio madre mía vaya pesadez de trainer el que se sacude es el perro no yo a ver vamos a meter volumen eso que suena eso que suena es la mística cambio mucho más rápido sin graves cambio cambio uy que apagó de la tele he apagado de la tele pues la enciendo otra vez vale vamos a darle igual no ya empezamos fijaos luego dicen que si hablo vale vámonos para allá atención cómo os lo coméis esto que se quede pillada la dirección es el segundo día que lo conecto lleva una hora conectada la dirección se queda trincada ya madre mía qué horrible bueno vamos a este vale vamos a poner a los dos muñequetes en el mismo sitio mira este sitio está bien disparamos ahí al malo disparamos al malo voy a apagar la luz y vamos a acercarnos fijaos la mística quiero que veáis el fundido el color ladrillo el fundido de la paleta es que es o sea bueno ya no de la paleta sino del pixel y me voy a ir aquí no lo veis como rosa no sé si tiene el filtro CRT puesto pero se lo voy a poner vamos a ver ahora fijaos en el coche y en robo se ve todo como muy rosa un color como muy exagerado mirad aquí veis el malo vamos a ver el malo aquí el malo aquí marrón marrón o sea son como colores muy primarios son colores muy primarios ahora vamos a dejar que la cámara enfoque vale vamos a poner otro el mando una desgracia una desgracia de las grandes es que aunque no quisiera entre el golpetazo del plástico que viene roto y el mando que ya está tronchado y fíjate bueno fijaos que yo soy cariñoso joder soy músico tengo sensibilidad en las manos eh reinicio el ordenador y aquí igual hacemos un reset y vamos a cargar otra cosa a ver que hay por aquí interesante para cargar lo voy a poner otra vez el california games jajaja pero si pues si que lo voy a poner a ver vosotros diréis si es el que hemos estado poniendo durante todo este tiempo pues porque no lo voy a poner ahora para hacer la comparación verdad y aquí me tengo que ir al modo carrusel no de verdad carrusel carrusel bueno modo automático dirección automática del mando a ver donde está creo que me dejaba ordenar por género por no me acuerdo ya donde está donde está aquí hoy acabo de descubrir que en la mística se carga con shift escape bueno fue esto fue un truquito que me enseñó esta mañana José Manuel José Manuel Otero al cual estoy muy agradecido vale no queremos fast load no queremos saltar la pantalla de título y quiero resetear vale vamos a al sonido sonido hdmi vamos configurando no me molesto lo tengo tan lejos que no me molesto en poner ni el nombre ya mientras aquí bueno insertamos el disco 2 vamos a ver que cargue vamos a intentar echar una partida vamos a esperar ahí a que cargue ahí está y está cargando vamos a esperar al sonido de la mística y mientras nos voy a acercar otra vez con la cámara a enseñaros la paleta nos da la sensación tiene el filtro CRT puesto vale a ver enfoco tengo que enfocar muy cerquita es que es otra cosa o sea los colores son ahí enfoca bien son como más naturales que estos estos son como como más pastel más fosforitos a ver veis la comparación vale vamos a echar aquí una la suavidad fijaos que aquí sí que me salen los movimientos casi vale cambiamos de audio ahora aquí me funden y mientras me funden ahí voy a pasar al otro y escucháis habéis escuchado el cepilla el cabrón del rom uy vamos a seguir con mística aquí cargamos sí la voy a dejar matar ya está ahí está bailando el colega venga voy a girar un poquito voy a girar un poquito ahí la tarda más en cargar la mística lo tengo en pal están los dos en pal en el tsc bueno ahora vemos o sea que las teles grandes el c64 maxi tiene input lag y aparte el joystick ya no responde tras 24 horas de empezar a usarlo y ya no responde buah que cambio de radio a ver pongo en pal pal ntsc ahí están igual estirados los muñequetes vale vamos otra vez ahora voy a empezar por aquí cara de sonriente fijaos en el marrón de las montañas vale y cambio a ver si no me tropiezo con el cable HDMI veis el marrón este que parece un brownie de chocolate con nata y ahí no es otra cosa muñequete ahí feliz rosa completamente rosa y un verde verde menta es verde menta completamente con azul muy pastel y aquí es otro rollo bueno me voy a quedar aquí pues ya que tengo el mando a ver bueno y aquí no le había dado a comenzar la prueba estaba el tío tan feliz son colores como muy básicos es que fijaos en la cara del tío colores muy básicos y uff no no es que está claro que no que no es la misma paleta pero vamos claramente vamos a esperar a que cargue el surfing que a este le quedan 30 segundos y además la carga del emulador es bastante más rápida que que la de la mística que sigue ahí haciendo de las suyas a este le quedan 22 segundos hombre esto pues esperar tanto tiempo es un poco doloroso pero bueno tampoco es tanto vale fijaos a ver que esto ya he terminado me gustaría saber voy a subir el volumen aquí para que escucheis el sonido de las olas es un azul mucho más azul veis ahí los pixelorrios pero bueno en el la mística también se ven veis el tío de rosa el tío de rosa como la mortadela con aceitunas y aquí no aquí tiene un moreno envidiable envidiable el amigo bueno vamos a volver a colocar aquí enfocamos venga enfócame camarita ahí está fijaos sobre todo en la parte de abajo de las olas como cambia el rollo vale vamos a echar ahí en el en el maxi joystick incontrolable incontrolable vale vamos a cambiar de audio vamos allá subido mucho el volumen cambio de volumen y vamos con aquí pues ya se queda pillada la dirección se queda pillada la dirección nada no puedo jugar con este joystick a ver si puedo hacer algún mérito con este quedan dos minutitos de vídeo me voy a dejar matar que vaya cargando la siguiente prueba a que va por tiempo vale vale no ya está listo vale esto que siga cargando y vamos a vamos a dejarnos caer aquí skating el mando se gripa si señor que es que al final a ver nadie regala nadie regala nada o sea está claro que cuando compras algo barato puede ser barato y ya está pero fijaos que es cachonda la paradoja porque está duro y para intentar soltarlo le tienes que dar con firmeza porque si no no va y por ejemplo aquí para que se mueva la patinadora fijaos como va el rollo hay que darle hacia adelante y luego con la dirección hacia adelante hacia abajo y hacia arriba entonces es esforzar el joystick de una forma que que es que esto no es que no no responde es injugable lo voy a dejar ahí en la última para comparar la paleta que quedan 40 segundos a ver veis hacia adelante ves como aquí me la he metido yo espera es que se controla de otra forma por favor vale aquí me la he metido yo no conozco el terreno aquí tampoco fijaos en la vale voy a hacer zoom quedan 18 segundos esto es bollerismo totalmente veis la piel rosa venga a ver si me da tiempo a enfocar otro rollo no conozco no conozco